Mañana nos acompaña Mauricio Aupart. Bienvenido Mauricio, platícanos de tu historia. Gracias. Bueno, soy Mauricio Aupart y soy el director de la fundación Un Latido Más por Martina, que lleva el nombre de mi hija, la cual falleció a la edad de 7 años de un paro cardíaco repentino en una fiesta infantil. Ella se empezó a desmayar cuando tenía 5 años y fue mal diagnosticada con una cosa que se llama disautonomía. Después de su muerte me puse a investigar qué era lo que había pasado y di con una fundación en Estados Unidos que se llama SADS Foundation, S-A-D-S, que significa Southern Arrhythmia Dead Syndrome, o muerte súbita por síndrome de arritmia, y leí cientos de historias similares a las de mi hija. Entonces, me contacté con ellos, ellos me dijeron, oye, si presumiblemente tu hija se murió de esto, tú, tu esposa y tu hijo lo pueden tener porque este es un tema genético. Entonces, nos hicimos unos estudios genéticos, salió que mi hijo y yo estamos bien y mi esposa tiene el síndrome. El síndrome es una mutación genética que le está pasando en estadísticas de Estados Unidos al 1% de la población. Entonces, este no es un tema de hombres, mujeres, gordos, flacos, fumadores, no fumadores, este es un tema que le está pasando a todos. Las edades en las que puede suceder esto es entre los 0 y los 40 años y alerta a los síntomas. Se llama muerte súbita, puede ser que alguien muera sin tener nunca un síntoma, pero los síntomas son desmayos, dolor en el pecho. Y bueno, también un síntoma, no un síntoma, pero un síntoma de alerta es tener dentro de tu árbol genealógico alguien que se haya muerto inexplicablemente. Entonces, nosotros le hicimos un estudio al cordón umbilical de Martina, salió que ella tenía la mutación genética en este gen que regula todas las situaciones cardiovasculares del ser humano, y después se le hicieron a mi esposa, a mi hijo y a mí, y salió que mi esposa lo tiene. Entonces, una vez que terminamos todo esto, me di a la tarea de contactar a la Fundación de Estados Unidos y decirles, oye, en México nadie sabe de este tema, o muy poca gente sabe de este tema, nos gustaría crear conciencia para que nadie pase lo que nosotros pasamos. Y entonces creamos la Fundación Un Latido Más por Martina, que tiene cuatro pilares esenciales. Una es crear conciencia, dar a conocer el síndrome, cuáles son los síntomas. Entonces, es muy fácil, hay que ir, o sea, bueno, un desmayo no es normal en un atleta de alto rendimiento. Un desmayo haciendo ejercicio o un desmayo cuando tienes un sobresalto no es normal. Un desmayo se confunde con muchas cosas, no comió bien, se insoló, se le bajó el azúcar, pero no es normal. Es una alerta que el cuerpo da y entonces hay que correr con un cardiólogo y hay que hacer dos exámenes, una prueba de esfuerzo y un electrocardiograma en reposo. Y en esas pruebas hay que medir en una gráfica de un electrocardiograma los picos de esta gráfica es la QPRST. Y entonces la distancia que hay entre la Q y la T no debe de ser mayor de 400 milisegundos. Y eso, digo, lo sé yo ahora, pero bueno, eso tiene que ver un cardiólogo con una especialidad en electrofisiología. Sí. Y bueno, si te detectan esto a tiempo con una pastillita... ¿Que tomas durante toda tu vida? Que tomas diariamente, puedes hacer una vida completamente normal. Hay en Estados Unidos, hay una campeona de natación en las últimas olimpiadas en Río, que ganó el tercer lugar y tiene esta condición. Sí. Y hay mucha gente. No sé si escucharon, hace dos fines de semana fue el maratón de la Ciudad de México y tristemente falleció una persona de 35 años en el kilómetro 11. Bueno, pues él presumiblemente también pasa esto. Todos los futbolistas que hemos visto caídos, la gente... Bueno, estos los vemos porque están en los spots, pero diariamente mueren muchísima gente de esto y entonces la labor de la fundación es dar a conocer que la gente se diagnostica a tiempo. Perdóname, Mauricio, puedes no haber tenido ningún evento, ningún desmayo, pero quieres saber, no sé si es la palabra correcta, ¿eres propenso a esto o puedes tener esta cardiopatía? Es como medicina preventiva lo quieres decir. Exacto, como se podría hacer... No, es que como es genético... ¿Forzó también no es genético? Este síndrome, que se llama síndrome cutelargo, sí. Ok. ¿Sale? La diferencia entre un paro cardíaco repentino y un infarto es que el paro cardíaco repentino es un tema eléctrico y el infarto es un tema mecánico. O sea, es un tema que se obstruyen las arterias y el músculo se va muriendo por falta de oxigenación. En el tema de muerte súbita o el síndrome de cutelargo es un tema eléctrico donde este gen que ayuda a producir todo lo que es la electricidad dentro del cuerpo humano falla, hace que el corazón no lata bien y que de repente se pare. A nosotros lo que nos estamos dedicando ahorita es a concientizar, ese es uno de nuestros principales pilares, es concientizar y apoyar a las familias que tienen esto mismo. Nuestro segundo gran reto es hacer sitios cardioseguros. Un sitio cardioseguro es un lugar público, es una escuela, una universidad, que cuente con un desfibrilador automático externo, que son estas cajitas que vemos de repente en los aeropuertos, no en la Ciudad de México, pero sí en los aeropuertos de otra ciudad. Son unas cajitas que dan una descarga eléctrica y es la única manera que una persona que cae en un paro cardíaco repentino puede salir, puede reanimarse o puede resetear. Entonces, estamos poniendo esto en escuelas. O sea, el sueño sería tenerlas en las escuelas, en los aeropuertos, en los lugares públicos. Entonces, ese es el segundo punto que hace la fundación, sitios cardioseguros, que es asegurarse que alguien tenga RCP, que sepa RCP y que esté el desfibrilador. El tercero es tener incidencia en política pública, porque necesitamos que esto se haga ley. Así como hay extintores, debería de haber desfibriladores. Hace mucho que no veo que alguien necesite de un extintor, pero es ley para que puedas abrir un negocio, tener un extintor. Como ley sería maravilloso tener uno en los restaurantes.